Hola, bienvenido a Dios Existe V. No deja de sorprender las últimas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reclamando en su país, ordenando ya, salvo el último trámite, que se envíen 11.000 soldados más a Afganistán. Lo curioso es que en la agenda política de Barack Obama no figuraba eso. Al contrario, figuraba un lento proceso de ir disminuyendo los soldados en Afganistán hasta el final de esta legislatura de Barack Obama. ¿Por qué ha cambiado de opinión? Es más, ¿Por qué está haciendo más o menos lo último que hizo el señor Bush, su antecesor? Naturalmente ha habido manifestaciones, ha habido réplicas, muchísima gente le ha llamado embustero dentro y fuera de los Estados Unidos, pero yo quisiera hacer una reflexión completamente objetiva. Barack Obama significaba una verdadera rebelión cultural y social en la tradición fundamentalmente capitalista, o como quieras llamarle, del contexto sociopolítico de los Estados Unidos. ¿Por qué ahora se parece tanto a Bush? Bush, algo fuerte debe estar pasando cuando Bush se arriesga a perder los cimientos de su popularidad. La OTAN en estos días está reflexionando si debe apoyar la nueva estrategia y mandar también soldados junto con las tropas de los Estados Unidos a Afganistán. Los seres humanos vivimos en esta época, sobre todo los occidentales, en esta época en que todo se cuece en las alturas y que los periódicos seguían más que por la noticia, por la efectividad mediática de sus noticias. Estamos viviendo al margen de la gran política. Solo nos llega algún que otro reflejo, alguna que otra alarma. Pero algo sustancial debe estar pasando en el mundo cuando Barack Obama se arriesga a lo último que quiere perder un político, su popularidad. Pensemos en eso y pidámosle al Señor que tenga piedad de este mundo frenético en el que nos ha tocado vivir. Te espero mañana, aquí en Dios Existe UV.